... ...invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 9 de la mañana, 13 minutos, 9 de la mañana, 13 minutos. Estamos en vivo y en directo a través de Risaralda TV, como siempre, a través de Quebuena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza, en Dos Quebradas, y estamos en redes sociales para Colombia y el mundo. Está en línea una mujer muy bonita, nuestra invitada es Isabela Bermúdez Nieto, ella es administradora de empresas, es la actual reina internacional del café en la Feria de Manizales, una chica que ha venido haciendo carrera en materia de presentación de televisión, en parte del modelaje creo que también, y en esta rama de reinados, lo ha hecho muy bien, ha llegado a ganar pues ya ahora la corona en la Feria de Manizales, que le entrega Germán precisamente el próximo mes de enero, ¿no? En la Feria de Manizales ya del 2024. En el mes de enero, sí señor. Quería venir aquí al estudio, tenía todo el ánimo, toda la gana de estar aquí con nosotros, pero estos cambios de clima y todo esto pues a veces afectan mucho a las personas y la salud también. No se quiso dejar ver Isabela. Isabela, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Nosotros muy bien, con ganas de verla, saludarla, hace rato no sabemos de la vida de Isabela Bermúdez, nos cuéntenos y a toda nuestra audiencia, ¿qué es de nuestra reina internacional del café Isabela Bermúdez? Pues bueno, muchísimas gracias a todos por hacerme la invitación, feliz, contenta de estar nuevamente por estos medios, triste porque desde la semana pasada había hablado con don Álvaro para poder ir a la emisora y justamente este fin de semana de esos climas locos de Pereira me enfermé un poquito, pero igual yo dije con toda la actitud voy a cumplir mi hijita para hablar con ellos y contarles un poco acerca de lo que ha pasado con mi vida. Desde el momento que usted es elegida reina del café aquí en Colombia, se ganó primero ese reinado, posteriormente nos representó eso allí en Calarcaquindío, posteriormente usted participa de las series de marisales y se convierte en nuestra reina internacional. Dame un segundito Germán que se perdió la comunicación, vamos a tratar de restablecer nuevamente el contacto con nuestra invitada a esta hora, repito es Isabela Bermúdez Nieto, recuerden que es administradora de empresas y que es la actual reina internacional del café en la feria de Manizales 2023. Cuando Isabela, digamos, se preparó acá en los estudios de Quebuena para cuando participó en el reinado nacional del café que se realizó en Calarcaquindío, ahí salió ella... Y recogiendo plata... Y recogiendo, que hicimos una campaña... Entre los amigos, una campañista y todo para ayudarla... Hicimos varios eventos, fue un proceso muy bonito. Ya tenemos alejo ahí a Isabel. Isabel, continúe por favor contándonos que estábamos aquí, Álvaro, mientras que se restablecía la comunicación, hablando de ese proceso tan bonito que la llevó a usted inicialmente a ser la reina nacional del café y cuéntenos esa experiencia como reina nacional del café y ahora esa experiencia mucho más hermosa como reina internacional del café. Bueno, pues la verdad es una experiencia muy enriquecedora, muy contenta. Primero representado, pues digamos, al departamento de Rizalda, haberme ganado el nacional y tener el título para poder representarlo, a representar a mi país en el internacional, fue espectacular. Una muy buena acogida por parte del gremio cafetero, por parte de los usadores, por parte del comité de cometeros de Rizalda, del de Caldas, de conocí muchísimas personas, tanto en los dos reinados, en el internacional. Creo que lo que dije, porque digamos es lo que uno hace, las ferias a las que fui, las personas a las cuales conocí, eso me va a traer frutos el siguiente año, pues que ya obviamente entrego mi título. Bueno, en ese recorderis que estamos haciendo aquí en esta mañana con Isabela, a ver, hablemos de esa parte de televisión. Usted estuvo haciendo televisión también, continúa haciendo alguna presentación. Pues les cuento que actualmente no, o sea, yo he estado participando de pronto en algunos eventos, y sirviendo de presentadora. Digamos, trabajé para Telepacífico un fin de semana, de Cali, Distrito Moda, he estado en Telecafé, en varios medios, pero por temporadas, porque igual las ocupaciones de mi trabajo, y del reinado y de modelo, pues no me lo permiten al 100%. Bueno, la parte del modelaje, porque tengo entendido que estabas haciendo antes el modelaje también, ¿cierto? Sí, yo y ahora actualmente también. ¿Y cómo va esa parte del modelaje? Excelente. Yo creo que yo soy una mujer muy polifacética. Trato de atender todas las ocupaciones que tengo, pues porque lo del reinado obviamente me demanda tiempo, porque tengo que cumplir con ciertas actividades. Mi parte, digamos, de trabajo, por mi lado profesional, yo trabajo acá en Perón y en la alcaldía, y trabajo también en Manizales con el Instituto de Cultura y Turismo. Entonces, trato como voy a hacer muchísimas cosas para poder llegar a un objetivo, pues, que cuál es, visibilizar la marca de Isabela Bermúdez, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Y en esa parte del modelaje lo estás haciendo aquí a nivel local, a nivel nacional? Bueno, hay problemas con la comunicación. Vamos a volver a restablecer el contacto con nuestra invitada a esta hora. Estamos hablando con Isabela Bermúdez Nieto, que es la actual reina internacional del café en la Feria de Manizales 2023, y que, como lo dijimos hace un rato, pues, estará entregando la corona en este, ya el próximo año 2024, cuando empiecen nuevamente las ferias de Manizales. Ha habido problemas con la comunicación, pero la tenemos nuevamente con nosotros. Isabela, te preguntaba que en esa parte de modelaje estás a nivel local, a nivel nacional, o de pronto ya mirando a la parte internacional también. Bueno, pues, actualmente en la parte nacional, y más que todo en la parte local, porque, digamos, si me desplazo a otras ciudades, como Bogotá o Medellín, en donde el modelaje es tan bien visto y tan bien pago, no podría realizar mis otras labores acá, acá a nivel del eje cafetero. Yo casi siempre me muevo, es como Caldas, Quindos y Salas, mantengo en Pereira y Manizales. Creo que mucha gente me pregunta siempre, si es que soy de Manizales, yo no, yo soy de Pereira, pero me toca ir mucho a Manizales a realizar labores de trabajo, de modelaje y también de reino. Claro, ha venido escalonando poco a poco, como lo decía el doctor Germán Aguirre hace un rato, en los reinados, desde que empezó, cuando hicimos aquí la campaña contigo, cuando después dijiste, llevo la corona al estudio y la trajiste, y aquí estuviste como reina nacional, siguiste adelante, te lograste ese reinado internacional también en Manizales. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue después de que entregués la corona el próximo año? No, pues ya, muy contenta primero de entregarla. Triste también, porque tengo muchos amigos del gremio cafetero que me quieren demasiado y que me han dicho, últimamente están muchas reyes, son las reyes en Bogotá, y muchos me dijeron, y es que ya no queremos que tú vayas, queremos que siga siendo nuestra reina para siempre. Yo siempre voy a ser la reina de ustedes, siempre voy a ser la reina internacional, pero habrá otra niña que llegará a ocupar mi lugar, pero trabajaré siempre por ese gremio cafetero, y ahorita se viene a hacer una especialización, quiero seguir estudiando, yo soy profesional, soy administraora de empleos, pero considero que todos los seres humanos debemos aprender cada día más, debemos ser como esponjistas, adquirir, adquirir, adquirir conocimiento. Seguir estudiando, seguir trabajando, involucrarme más en el mundo cafetero, empezar a trabajar con federación, comité de cafeteros de Rizaralda, yo siento que eso, digamos para mí, además del reina, además de la belleza y todo este tipo de cosas que me trajo, esto no se acaba aquí, porque yo quiero seguir contribuyendo de manera positiva al mundo cafetero. ¿Y cómo combinas todo esto? De pronto, bueno, me dices la presentación de televisión, ahora no lo estás haciendo, pero estás haciendo modelaje, lo del reinado, se prepara ahora para entregar la corona en la feria de Manizales, ¿cómo combina todo esto con su carrera profesional? Pues digamos que todo esto con el tema de creación de contenido por medio de redes sociales, ahorita estoy trabajando muchísimo a mi bolsa de café, a mi marca, para el próximo año sacarla nuevamente, creando pues también mi propia empresa, entonces los insumos están, el conocimiento está, ya lo único que falta, la verdad es tener tiempo. ¿Sí? Sí, sigue, sigue. Sí, señor, sí, no, ya lo único que la verdad lo que falta es tener tiempo, tener tiempo porque para empezar a sacar la bolsa, para empezar a exportarlo a nivel internacional, poder hablar con proveedores, con las tiendas, sería como eso, tener más que todo el tiempo. Claro. ¿Qué hace una reina internacional del café? A muchas veces se puede preguntar eso. ¿Qué actividades hace durante todo el año? ¿Cuál es el balance de este reinado que estás terminando? Bueno, primero, crear conciencia a nivel nacional y a nivel internacional sobre el producto emblemático y estrella de nuestro país, que es el café, darlo a conocerse en una empajadora, verdaderamente, en la cultura cafetera, apropiarse absolutamente de todo lo que es el café y llevar ese mensaje y tener una voz y aliente para las personas que no tienen esa voz llevar ese mensaje a nivel internacional. Tuviste la oportunidad, bueno, se cayó la comunicación nuevamente, vamos a tratar de restablecerla nuevamente ya para los minutos finales de esta entrevista con nuestra invitada, lástima que hemos tenido problemas hoy pues de comunicación con Isabela Bermúdez Nieto, que es la actual reina internacional del café en la Feria de Manizales 2023 y repito, pues estará entregando la corona ya en enero del próximo año 2024, este año ya se está acabando, imagínese, nos quedan 47 días para que termine este año y nos quedan escasitos días ya para que estemos empezando el mes de diciembre, preparándonos ya para fin de año las velitas, las novenas del niño Dios que se van a rezar seguramente en muchos hogares colombianos y del mundo y todas estas cosas bonitas que trae la Navidad y la época de fin de año. Nos contaba, si sabe, la cuéntanos. A don Germán y don Álvaro, yo creo que es un mensaje subliminal de la emisora que no le sirvió a mí ni entrevistas y por eso, porque usted quiere que yo vaya y esté presencial. Claro, la queremos ver acá, pero no, 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 es con intención, lo que pasa es que a veces se fallan las líneas, ¿no? No te preocupes. Sí, les contaba, pues que igual, pues como para resumir, es un proceso muy bonito, es una experiencia inolvidable, única, conocí personas increíbles, lugares y yo creo que además de lo que, de las experiencias que a uno le quedan durante todo el reino, porque es de muchísimas cosas, yo creo que sí, es de las líneas que más cosas ha hecho, yo me tocó hacer, mandar a hacer otra banda y todo, porque la que tenía no me aguantaba, porque se me enviaba y como mi mamá me decía, no voy a hacer la banda, hay que mandar a hacer otra, de tantos eventos que tenía, además de las experiencias lo que a uno le queda es el siguiente año, las personas a las que conocí, los trabajos con los que voy a quedar, los contactos que hice durante esos dos años de reino que hice. Bueno, maravilloso, felicitaciones por todo eso y por lo que viene también Isabela, ¿cómo va a ser esa velada? ¿ya están preparándose para eso, para la entrega de la corona el próximo año? Sí señor, la entrega de la corona ya es el próximo año, encabezado en la Feria de Manila, creo que como el 7 de enero va a ser como el año pasado, como este año, que a mí me coronaron el 7 de enero, este año nuevamente me voy a hacer igual, yo llego ya como el viernes o el sábado para la coronación, elegimos la nueva soberana internacional del café. ¿Y las están llamando ya pronto a ensayos y todo eso, a organizar cosas? Pues de lo que, digamos de lo que yo sé como vendedora con el día del reino internacional del café, es que hasta ahora no, uno llega directamente ya es como el primer enero a concentración en el reino. Ajá. Pues porque es muy difícil traer a todas las niñas a nivel internacional para un ensayo, ya los ensayos se tienen que hacer dentro de la misma competencia. Claro. Bueno Isabela, pues muchos éxitos y que sigan las cosas buenas para ti también. ¿Qué mensaje les quiere dejar a los cafeteros? Sí. No solamente de esta zona sino de Colombia y de muchas partes del mundo seguramente que nos pueden estar viendo a través de redes sociales ese mensaje de parte y para todos los oyentes también y los seguidores del informativo del eje cafetero de parte de la reina internacional del café dos mil veintitrés hagámosle la última llamadita ya para que miremos ahí ese mensaje y nos despedimos porque se cortó la comunicación nuevamente parece que estuvieran los teléfonos contemporizadores de llamada ¿no? Se va acabando el tiempo y como cuando cuando eran con moneditas ¿se acuerdan? Los teléfonos públicos echaba la monedita y pitaba si no tenía la otra monedita lista fuera la llamada se cortaba las cosas que pasan eso pasa y más cuando se está haciendo radio y televisión en vivo y todo eso y ahora con estos esta situación del clima muchas redes se afectan también muchas redes sociales y teléfono y todo vamos a la parte final antes de que se nos vuelva a cortar la llamadita Isabela ese mensaje para todos en esta mañana de parte de la Reina Internacional del Café No, el mensaje es para todas las personas que me están escuchando solamente el gremio cafetero tanto consumidores como los usadores a todas las personas que hacen parte del gremio cafetero y también a las que no a que empiecen a tener ese amor y empiecen a vivir lo que es la verdadera cultura cafetera a los cafeteros que no se desanimen porque en este mundo hay muchísimos altibajos un día el café está muy imprecio el otro día no pero siento que es seguir trabajando seguir colaborando con la Federación Nacional con el gobierno con entidades locales y entidades a nivel internacional para que ellos tengan el valor y el protagonismo que se merecen porque en el mundo cafetero hay muchísimas personas están los baristas está el testador están todas aquellas personas que hacen posibles que una taza de café pues llegan a nuestras manos pero el verdadero homenaje es para los caficultores entonces darles a ellos las gracias darles el homenaje que se merecen y a nivel nacional a todas las personas que no hacen parte del gobierno cafetera pues que empecemos a consumir café nacional café de calidad y café de origen y que empecemos a distribuirnos de lo que es la cultura cafetera y que los invito a que hoy se tomen una deliciosa taza de café colombiano bueno Isabela Bermúdez Nieto actual reina internacional del café en la feria de Manizales 2023 pues a recuperarse a cuidarse mucho porque siguen las actividades grandes de fin de año de comienzo de año mucha suerte y felicidades y gracias por estar con nosotros muchísimas gracias un beso para todos muchas gracias 8 de la mañana